¿Qué es la ciencia ficción? Este libro empieza cuando la Tierra ya está avanzada y está explorando los viajes en el espacio, y entonces una comisión de científicos y historiadores deciden enviar a otros especialistas a planetas donde hay vida humana, pero están como en otra etapa de la evolución. Entonces así el personaje principal, Antón, se va a un planeta, Arcanar, y está en la época medieval, es la época feudal. Y entonces él empieza bajo el nombre de Don Rumata, empieza su exploración, y se empieza a dar cuenta que si bien él pensaría que debería encaminarse la humanidad hacia un futuro iluminador, pues resulta que empieza a haber signos de fascismo. Las artes son perseguidas, y entonces se da cuenta que no van como se hubiera esperado, y él pues de pronto dice, piensa que tiene que salvar a los que valgan la pena. Y entonces se encuentra con la difícil tarea de ser Dios. Y también encuentra por ahí el amor a alguien que le gusta, y es realmente un libro que tiene muchísimos cuestionamientos, pero también es una novela de aventuras. Pero para hablar más de estos autores tan interesantes, de Arkady y de Boris Tugatsky, está conmigo aquí Andrés Ruiz. Hola Andrés. Hola Rocío, hola a todos. Pues sí, esta pareja de hermanos que se convierte en una dupla de escritura, fue muy interesante en la ciencia ficción fobiética. Arkady, que nació en Batumi en 1925, y Varys, que nace en Leningrado en 1931. Bueno, ellos, estando en Leningrado, viven en el sitio de la ciudad, un sitio tremendo, tremendo. El, Arkady, escapa con su padre, con Natan Salmanovich Stugatsky, que era un eminente crítico de arte, una gente muy culta. Y Varys se queda porque estaba enfermo, pero también porque tenía que cuidar de Alexandra Ivanova Leibicheva, que era su madre, que estaba muy delicada de salud. Arkady se enlista en el ejército en 1943 y entra al Instituto Militar de Idiomas, donde se convierte en traductor del inglés y del japonés. Mientras que Varys se estudia astronomía, como tú bien decías, en la Universidad de Leningrado, y tras licenciarse, se trabaja como matemático especializado en cuestiones de cómputo en el Observatorio de Pulco. Arkady termina licenciándose en el ejército en 1955 y empieza su carrera literaria y propiamente empieza a colaborar con revistas, con editoriales. Y en 1959 ya publican con el nombre de ambos el país de las nubes purpurias, que es su primer libro. Se convirtieron en los más célebres escritores de ciencia ficción soviéticos porque pasaron de ese estilo didáctico del realismo socialista a una literatura mucho más profunda. De hecho, muchos convienen en decir que convirtieron a la ciencia ficción soviética en gran literatura. Muy críticos, muy inteligentes, tan inteligentes que vivieron en un régimen muy censor, muy opresor, y pudieron introducir una sátira social que fue muy celebrada en su tiempo en la Unión Soviética. No dejaron de tener, a pesar de la inteligencia y de la buena pluma que tenían, no dejaron de tener problemas con el régimen. De hecho, la revista Angará fue cerrada después de que publicaron Leyendas de la Troika de ambos. Y lo mismo pasó con este libro que nosotros estamos publicando, el Qué Difícil es Ser Dios. En fin, hubo otros cuatro o cinco novelas que tuvieron críticas muy severas, muy adversas, pero finalmente terminó imponiéndose la calidad, la inteligencia y la brillantez de este par de hermanos. En 1979, Picnic Extraterrestre o Picnic al Borde del Camino lo adapta Andrei Tarkovsky para hacer su célebre película Stalker. Sus libros han sido traducidos a 42 idiomas y en 1977, una cosa muy curiosa, se bautizó un planeta menor como Estrugatsia en su honor, en honor de los hermanos Estrugatsky. Es obvio decir que premios de la Convención Europea de Ciencia Ficción en 1982, en la misma convención fueron declarados de mejores autores en 1987 y 2006 y les dieron el premio por su legado literario en 1992 a Boris. Boris empezó, después de la muerte de su hermano, a conceder el premio El Caracol de Bronce a la mejor novela corta de ciencia ficción y a cuentos fantásticos. En 1999 se instaura el premio ABS, cuyas siglas son Arkady y Boris Estrugatsky. Y para cerrar diría que Feodor Sturgeon, otro de nuestros autores en la colección popular, decía que Qué difícil es ser Dios, es una de las mejores novelas de ciencia ficción que había leído y que estaba magistralmente escrita. Esta es la dupla de estos hermanos brillantes, Arkady, Evaris, Estrugatsky, que publicamos en la colección popular. Sabemos que las lectoras y lectores han mostrado mucho interés en esta edición, entonces queremos ponerlo en lectura gratuita en línea esta semana, porque además de tener una nueva traducción, nuestra edición tiene también un epílogo de Boris Estrugatsky, donde explica muchas de las censuras que sufrió la novela, una historia paralela a la escritura y que vale muchísimo la pena. Así que, pues, se los dejamos, de todas maneras, pues está a precio popular, si alguien quiere tener la edición. Recuerden que ya pueden visitar todas nuestras librerías con todas las medidas de seguridad, y si no, seguir visitando nuestra librería virtual.